Propicio eres, Señor, a mí, castillo fuerte, refugio. Mi esperanza está cintrada en ti, siempre confío en ti, eres mi fuerza. Propicio eres, Señor, a mí, castillo fuerte, refugio. Mi esperanza está cintrada en ti, siempre confío en ti, eres mi fuerza. Música Eres mi refugio, fuerte Dios, con tu amor soy más que vencedor, hoy mi vida está completa en ti. Música Eres mi refugio, fuerte Dios, con tu amor soy más que vencedor, hoy mi vida está completa en ti. Música Completa en ti, propicio eres, Señor, a mí, castillo fuerte, refugio. Música Mi esperanza está cintrada en ti, siempre confío en ti, eres mi fuerza. Música Propicio eres, Señor, a mí, castillo fuerte, refugio. Música Mi esperanza está cintrada en ti, siempre confío en ti, eres mi fuerza. Música Eres mi refugio, fuerte Dios, con tu amor soy más que vencedor, hoy mi vida está completa en ti. Música Eres mi refugio, fuerte Dios, con tu amor soy más que vencedor, hoy mi vida está completa en ti. Música 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 Música